Hola otra vez, bueno aquí tenemos la máquina que estábamos levantando, realmente vamos a ver si ha terminado ya instancias, bueno todavía está activando, pero puede que ya podamos entrar, no hace falta que esté todo levantado lo aconsejable sí es esperar un poco, hora y media, pero vamos a ver si lo que quiero es realmente entrar en el sistema aquí lo que vemos son las direcciones IP internas y externas de cada una de las máquinas estas son las máquinas que está levantando, Business Object, una máquina con el Weaver Java para el Adobe Document Service la parte ABAP, un S4 HANA y un escritorio remoto no es necesario tener todos estos sistemas, pero bueno yo lo he levantado con todo lo que sí que hay que tener es la parte ABAP con el S4 y la parte Java para el Adobe Document Service aquí tenemos la infraestructura de sistemas y el escritorio remoto y la plataforma de Business Object es opcional, pero bueno yo he levantado un entorno con las cuatro sistemas y con la configuración que me decía por defecto ahí lo que me dice es que bueno que ya ha activado la parte de Java y vamos a ver realmente la parte de ABAP voy a fijarme en la dirección IP, esta es la parte donde tengo el S4 y lo que voy a hacer es hacer una entrada en SAP Logon para que apunte a esa máquina no he ocultado la máquina porque realmente es una IP dinámica entonces la próxima vez que la levante va a tener otra IP le podría poner una IP fija pero no se la pongo entonces no os molestéis en probar esa IP porque no va a funcionar y aquí lo que estoy viendo es la documentación que hay bueno los usuarios con la que hay que entrar bueno este es el identificador del sistema el número de instancia que es lo que pongo aquí el System ID y el número de instancia 0,0 por eso he puesto esos valores y vamos a ver si aunque no ha terminado del todo me deja entrar se lo piensa un poquito pero parece que puede optar voy a entrar en el mandante 100 bueno hay varios mandantes aquí tenéis un listado con los mandantes que tenemos para qué sirve cada uno, los usuarios, las passwords a ver un momentito un poquito aquí un poquito más arriba aquí tengo los distintos mandantes y los usuarios bueno voy a entrar en el mandante 100 y voy a entrar con un usuario de recursos humanos podría entrar con cualquier usuario de otros módulos que ya están preparados pero voy a entrar con los de recursos humanos concretamente voy a entrar con el usuario que es empleado normal S4H veis aquí suelo entrar con estos muchas veces porque enseño que usar los recursos humanos la password por defecto y estaré dentro de un sistema S4 hay gente que no ha visto nunca un S4 un S4 como el R3 tengo las transacciones y tengo todo lo que es verdad es que normalmente los usuarios a un sistema S4 lo recomendable es que entren vía Fiori Lampage entonces lo que voy a poner aquí es la transacción ahora del Fiori Lampage bueno primero os voy a enseñar este usuario qué roles tiene asignados qué perfiles para que veáis estos son usuarios que vienen de ejemplo vale o las de practice de un sistema S4 HANA y vamos a ver bueno aquí estos son los roles que tiene y a nivel de perfiles tengo un SAP POL con lo cual ahí no tengo problemas de permisos ahora veremos por qué son roles aquí vemos que no tiene nada en el menú de usuario no tengo nada en el menú de SAP bueno pues lo que voy a hacer es directamente llamar a la transacción para que me abra el Fiori Lampage que debería ser la puerta de acceso a los usuarios de un sistema S4 a la mayoría de los usuarios de hecho esta serie de vídeos es para explicar qué son los grupos qué son los catálogos cómo se realiza un Fiori Lampage entonces aquí si vemos la dirección que intenta resolver me va a decir que no la conoce me va a decir que no la conoce porque ese sistema no sabe dónde tiene que apuntar entonces hay que tocar el Fichero Host de nuestro PC y decirle la dirección IP que había visto antes es decir mi sistema S4 HANA tiene esa IP entonces le voy a decir que cuando utilice en principio aquí solo me haya faltado una pero normalmente en todos estos sistemas necesito las tres pues por otros servicios que puedo llamar más adelante pero aquí con la segunda sí me va a dar pero ahí le estoy poniendo la IP para que cuando llame a esa dirección sea capaz de resolver al momento que grabo esto en mi Fichero Host si yo vuelvo a intentar acceder a este sistema a esta dirección perdón pues ya bueno me dice que la conexión no es segura no es privada me fío me fío de mí mismo y le digo que acceder y ahora sí me tiene que aparecer la pantalla la pantalla de inicio del Fiori Land Patch accedo con el mismo usuario la misma password porque en esta configuración en este sistema tenemos front-end y back-end en la misma máquina por lo tanto utilizo el mismo usuario la misma password es un sistema donde está el front-end integrado dentro del backend y estoy dentro estoy dentro y lo que veo es un grupo que se llama Employee HCM esto es un grupo donde tengo una serie de aplicaciones los tiles y aquí si le doy a buscar que me busque otras aplicaciones tendré acceso a varios catálogos de aplicaciones tengo acceso a un grupo de aplicaciones o mi usuario tiene asociado un grupo de aplicaciones más bien el rol al que está asociado mi usuario y además tiene acceso a varios catálogos de aplicaciones Employee HCM es un grupo y todo lo que estamos viendo aquí a la izquierda son catálogos vamos a ver por qué aparecen estos y no aparecen otros y cómo podemos crear nuestros propios grupos y catálogos pero eso en próximos vídeos de momento nos quedamos aquí vamos a ver vamos a ver